Cada 23 de abril se celebra el Día del Libro, una fecha que eligió la UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro y sus autores, coincidiendo con la fecha del fallecimiento de escritores tan relevantes como Cervantes o Shakespeare. Este año la celebración será muy diferente porque la pasaremos confinados en casa. ¿Pero qué mejor plan puede haber que leer una buena novela durante esta cuarentena? Estas son las cinco que te recomendamos por género. Tras el éxito de La Reina Roja, el escritor Juan Gómez Curado vuelve con Loba Negra, una trepidante historia protagonizada de nuevo por Antoni Scott junto al inspector John Gutiérrez. Terra Alta, escrita por Javier Cercas, la novela ganadora del Premio Planeta 2019 se centra en Melchor Marín, un policía de Barcelona que investiga el asesinato de los propietarios de una gran empresa. El mapa de los afectos de Ana Merino nos presenta la vida de una pequeña comunidad rural durante dos décadas, sus relaciones y sus secretos. Tierra de Loimerino nos adentra en la historia de un padre y sus dos hijos a los que les promete conseguir lo que más desean sin completar un juego. Y Julia reto a los dioses. Santiago Posteguillo regresa con la segunda parte de Yo Julia, con una protagonista envuelta en tensiones políticas, en su enfermedad y en el descubrimiento del amor.